Amigos, también quiero agradecerles, agradecerles de corazón por haber, miren hay un chorro de mugrero y no hay un bote de basura para tirarlo y bueno, aquí andamos haciendo nuestra parte para que el mundo sea mejor, vamos a recoger toda la basura que podamos y debería traer guantes pero no traigo, así que voy a recogerla así, también quiero agradecerles amigos, les decía, venganse por acá enanos por todo lo que hemos aprendido juntos, de verdad que en este año hemos aprendido muchísimo juntos y he recibido muchas palabras bonitas, mensajes de ustedes, de todo lo que hemos aprendido juntos en este canal, este año y los años pasados y me encanta, me encanta amigos que este canal sea pues un canal donde nos podamos retroalimentar todos, donde podamos expresarnos y ayudar a los demás hemos aprendido tanto juntos y sí, sí amigos, ha sido un año difícil, un año lleno de retos, el 2021 fue un año bastante difícil y complicado para muchas personas, muchas personas perdieron los empleos, otras empresas cerraron, muchas personas se nos fueron, se nos adelantaron en el camino con esto del COVID y les deseo pronta recuperación a los que perdieron algún familiar o algún animalito o así en este año les deseo lo mejor, les deseo pronta recuperación y bueno el tema principal de este video es que hemos aprendido tanto juntos y me encanta, me encanta este canal, me encanta tenerlos a ustedes los suscriptores para poder retroalimentarnos y aprender cada día más sobre, o ya sea sobre los perritos, sobre los pajaritos, sobre la naturaleza, también me han enseñado bastante ustedes de la naturaleza con lo del terrenito he aprendido mucho gracias a ustedes que me han aconsejado, que el sacatito pues necesita esto o lo otro o que las mandarinas mejorales así, o no sé, he aprendido bastantes cosas, bastantes cosas de ustedes aunque el halcón no se puede llevar a los perritos porque es muy chico y en fin, he aprendido bastantes cosas de ustedes y espero que ustedes hayan aprendido algo de mí espero que haya sido útil este canal durante el 2021 y esperemos que este año 2022 pues que sea más útil para todos Benji, vente, que sea útil para todos amigos miren, Charlie está esperando el Benji corre Benji, corre, cuidado Benji el Benji no lo pela, pobre Charlie quiere jugar vengase, corre Benji corre, 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 corre muy bien Charlie, bien esperado y amigos de verdad que les agradezco bastante todo lo que hemos aprendido vamos a seguir, vamos a continuar este año investigando, aprendiendo y retroalimentándonos entre todos gracias por todo, 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 todo lo que han hecho por mí y por la manadita y por todos los animalitos les agradezco de verdad que con el corazón no sé cómo agradecerles más y nos vemos al rato